Vienen metiendo la pelota larga, va para allí, ¡Penal! ¡Penal! Quedaron entre Cayetano y González, que va vos, que voy yo, los madrugoyos, un penal infantil aquí en Jardines y es para Peñarol. Lo primero hay que decir, se escuchó claro el grito, ¡Sacala! No la sacó, se la dejó de pecho, se metía Giovanni por atrás, la toca, lo tocan, es penal, está bien cobrado, Peñarol desde los doce pasos puede encontrar lo que merece, buscar la diferencia en el partido, que me parece que puede poner un punto de decir, esto no tiene vuelta atrás. Parece Laura la que vive a la vuelta de casa, que juega el fútbol, gritó el otro día también, ¡Sacala! Lo sacó el zaguero, termina siendo penal, que va a corresponder para el equipo de Peñarol, ¡Pabio Chepe Liria, encargado! El nuevo indumentario deportivo, camisetas nacionales e internacionales, tenemos todo lo que te imagines para tu deporte favorito, nos avalan más de 10 años de experiencia y trayectoria, Joaquín de Viana y Ventura Alegre. Claro, el Pampa, me dice, no podemos cometer esta boludeza, estamos jugando con Peñarol, somos Sudamérica, le va a pegar Pablo Chepe Liria y el penal para Peñarol, los relojes marcan 36 minutos del primer tiempo, 0 a 0, Peñarol va por el primero, ha tenido una gran tarde, le va a Juan González, el arquero de Sudamérica, trata de conversarlo a Chepe Liria, allí Burgo va otra vez y dice, no, 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 no está, adelante, mirá, puede meterte un pasito atrás, le va a contar la historia que le han explicado debajo del fútbol, al arquero, no está adelante, va Pablo Chepe Liria y para Peñarol por el primero, 36 en los relojes del primer tiempo pita el árbitro Burgo escúchelo va Pablo Cepelini va Pablo de Peñarol Pablo Cepelini marca el primero de penales para el conjunto de Peñarol Pablo Cepelini en 36 dice que el Carbonero Jardines le gana a Sudamérica 1 a 0 por una infantilidad de Sudamérica por un error increíble en el fondo Busón Peñarol encuentra la apertura del escorre desde el punto del penal con remate claro, potente, fuerte como tiene que rematarse un penal por parte de Pablo Cepelini lo que Peñarol merecía por juego lo encuentra por el punto penal por el remate desde los 12 pasos gana el Carbonero 1 a 0 que le hace aún más cuesta arriba del partido al equipo Busón Peñarol está cerca de sumar 3 unidades informa al 88.1 FM punta del este este fue el quinto gol de Pablo Cepelini en el campeonato va a mostrar tarjeta amarilla habla Gargano que es el capitán de Peñarol así el árbitro cobró penal para el equipo de Sudamérica lo voy a chequear con Franco pero me parece que la amarilla que sacó el árbitro es para el número 50 de Peñarol para Paco Rodríguez sigue viene el ¿cómo? es correcto José Martínez para el 50 de Peñarol Carlos Rodríguez Paco Rodríguez la tarjeta amarilla en el equipo de Peñarol Tomás Andrade es el que va a ejecutar el penal para el equipo de Sudamérica los relojes en 27 minutos si no existiera el VAR en este partido no se hubiese impartido justicia me parece perfecto que demore lo que tenga que demorar mientras traiga justicia le va a pegar el número 23 Tomás Andrade para el equipo de Sudamérica lo dijo Martín Cardoner Peñarol se había, como decía la abuela se había dormido en los laureles y lo madrugó el equipo fue una vos sabés que la montonera no vi si fue una infracción tocó en la mano de Paco Rodríguez una infracción de Paco Rodríguez Andrade es el que le va a pegar al penal para el equipo de Sudamérica el penal llegará en el minuto 28-20 va ahora si 28 así el árbitro a ver vení Burgo decílo a todos muchachos no se adelanten quédense por allí y va a pegar Andrade en el minuto 28 va para Sudamérica toma carrera el número 23 Tomás Andrade pita al árbitro llegó Andrade tiró gol 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 de Sudamérica Tomás Andrade cambio penal por Rigole empata de los jarrines del hipódromo en 28 en el segundo tiempo Sudamérica Peñarol 1 y 1 Tomás Andrade gol sí Sudamérica lo empata Sudamérica consigue a través de la herramienta del bar tomarse la copa que le sirvieron Sudamérica aprovecha la copa que quedó arriba de la barra y la mandó a agarrar Tomás Andrade que remató muy bien que no le importó nada si había sido si no había sido la discutidera que estuvieran todos hablando del tema a Peñarol ahora le mojaron la oreja hay que ver cómo reacciona el Cardonero y cómo se para para defender este empate la IASA